La plaza del emperador Carlos V es una de las principales entradas a Madrid. Acoge la estación de Atocha, la mayor terminal de trenes de España... ...y además es la puerta de acceso a la capital desde la carretera A3... ...procedente de Valencia. Está ubicada en un lugar privilegiado junto al Museo Reina Sofía y el Jardín Botánico... ...y en la confluencia, entre otras, de la calle Atocha y el Paseo del Prado. La plaza está presidida por la Fuente de la Alcachofa... ...que fue diseñada por Ventura Rodríguez... ...como parte del proyecto para embellecer el Salón del Prado en el siglo XVIII. El grupo escultórico que hoy se alza en la glorieta... ...es una reproducción ya que el original fue trasladado en 1880 al Parque del Retiro. El edificio más representativo de esta glorieta es la singular estación de Atocha... ...conocida por el espectacular Jardín Botánico que esconde en su interior. Este espacio natural corresponde a la ampliación realizada a comienzos de la década de 1990... ...por Rafael Moneo, quien construyó nuevas instalaciones para albergar las vías de tren... ...y convirtió la antigua nave diseñada por Alberto de Palacio en un lugar de ocio. Frente a la estación de ferrocarril existe un edificio de estilo neoclásico... ...actual sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación... ...ideado por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco en 1893. El Madrid de los Borbones comienza en la plaza del emperador Carlos V. Desde aquí el visitante puede adentrarse en el Paseo del Prado... ...y descubrir las fuentes de Cibeles, Apolo y Neptuno. Todas ellas fueron diseñadas por Ventura Rodríguez... ...y forman parte del legado que dejaron los monarcas en la capital. El Mundo de los Corazones CIO CIO Gracias por ver el video.